El presidente Trump hoy anunció que enviará un paquete de 13 mil millones de dólares de ayuda a Puerto Rico. El anuncio lo hace en momentos en que las encuestas marcan un empate con su rival demócrata Joe Biden en Florida, donde viven más de un millón de puertorriqueños. La gestión del presidente tras el paso del huracán María por la isla hace tres años provocó descontento entre la población de Puerto Rico. En rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump prometió además que se distribuirían 100 millones de dosis de vacuna contra el COVID-19 antes del fin de año y que en abril habrá suficiente para todos los estadounidenses, promesa que contrasta con la opinión de algunos propios expertos del presidente.